Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo grabar audio aquí en tu celular, Samsung, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será buscar este grabador de audio aquí, sería grabadora de voz que se llama, vale? Si no la encuentras en tu celular, es que lo más seguro es que no la tengas, porque durante la configuración de tu celular, lo más seguro es que no has elegido que se descargase esta grabadora de voz. Entonces tendrás que entrar en la Play Store y escribir aquí en el buscador, grabadora de voz Samsung, vale? La escribes ahí, la busca, la descargas y la instalas, vale? Al hacer esto, vamos a abrir la grabadora de voz. La primera vez que abras, le das aquí, mientras se usa la aplicación, permitir y guardar en el... Bueno, aquí te preguntan, ¿dónde quieres guardar tus audios? Almacenamiento, que sería la memoria del teléfono o la tarjeta SD. Yo en este caso guardaré en el almacenamiento del celular. Para iniciar ahora una grabación, le damos al botón rojo, vale? Iniciaría la grabación, le damos en permitir, ya se está grabando mi voz. Entonces, para pausar la grabación, le damos aquí, aceptar, la grabación está pausada. Para seguir grabando, le damos aquí otra vez. Y tanto si está en pausa, como si está grabando, para detener la grabación y guardar, le damos aquí este botón. Aquí te va a salir, donde puedes poner un nombre para tu grabación de audio. Y luego le damos en guardar. Nos llevará a la lista de audios grabados, que también podremos acceder desde aquí en lista, vale? Si le damos aquí, podríamos escuchar el audio que hemos grabado. Si quisieras borrar el audio, le damos, le mantenemos el dedo presionado en el audio. Seleccionas los que quieres borrar y le damos aquí eliminar, mover a la papelera y listo chicos. Pues nada chavales, este fue el video tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.